Las noticias más importantes por la noche. La antena medirá 40 metros, una altura mayor a la del Cristo Redentor de Brasil. Derivado de los embates de la pandemia, el encarecimiento de la canasta básica y el uso de narcóticos o medicamentos controlados, como el Fentanilo, los últimos censos han arrojado un incremento del triple de personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara, afirma el presidente municipal de Guadalajara, Pablo León. Pese a las críticas por meter a jugadores semiprofesionales a un torneo amateur, la Copa Jalisco llegó a su segunda edición. Quien no llegó fue el director de mega eventos del Código de Jalisco, Héctor García, ya que dijo a este medio la verdad sobre la Copa y eso le costó su puesto. Y aunque la edición 2020 del torneo se suspendió por la pandemia, ya se habían anunciado 11 millones de pesos, monto que hasta la fecha no se sabe dónde se encuentra. La red de agricultura urbana en Jalisco alza la voz contra la ley de huertos urbanos que les ha impedido usar espacios públicos como el camellón de la avenida Federalismo para poder sembrar alimentos en él e incluso han sido desalojados por la policía. Ante ello exigen que haya participación ciudadana. En temas nacionales, sin resultados, sin una agenda fija y sin incidir en la agenda anticorrupción. Con eso a cuestas, quienes integran el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción han hecho público su interés por aumentar entre 12 y 15% sus honorarios, llegando incluso al nivel salarial del presidente López Obrador. Alerta en Michoacán y estados vecinos ante la fuga de tres peligrosos reos del penal de la piedad. Dos de ellos son militares, acusados de robo calificado y homicidio. Sin ala internacional, en medio del conflicto entre Ucrania y Rusia, el gobierno de Corea del Norte contempla dar apoyo militar a Moscú, lo que pone en alerta a los países de Occidente. La Cumbre del Clima de África tiene el objetivo de cambiar al mundo y ante esto se acuerda pedir apoyo a la Unión Europea y recordarle a los países ricos que Naciones Unidas les exige ayudar a los necesitados. Y en los deportes, después de 18 meses sin participar, la natación internacional ha oficializado el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a las competencias. Solo actuarán en pruebas individuales y sus trajes de baño deberán ser blancos.